Para todos los que extrañan a William Levy en la televisión, porque ya no va a estar por un tiempo en la televisión, ¿saben por qué? Porque no se va a dedicar al cine, porque quiere poner a todos los latinos muy en alto el nombre de los latinos. Eso es lo que quiere hacer, la pantalla grande. Ahora que ha decidido alejarse temporalmente de las telenovelas y que se irá una temporada a los Estados Unidos para hacer cine, William Levy asegura que lo que pretende es poner en alto el nombre de los latinos en Hollywood. Creo que es un momento muy importante para los latinos en el mercado americano y eso es algo muy lindo, que nos tomen en cuenta, el público latino está dando mucho al cine, eso nos pone en un nivel muy bueno en Estados Unidos, nos pone muy unidos, nos da una imagen muy linda, entonces ojalá que la gente siga así y los latinos sigamos triunfando. Y es que el cubano prefiere ahora enfocarse de lleno al cine, pues asegura el hacer telenovelas no le deja tiempo para llevar su vida personal. Pues es muy agotado las novelas, la verdad que sí, es muy agotado, es muy cansado y no tienes tiempo de hacer nada, entonces en un futuro no sé qué pueda pasar, pero por algún momento sí ya. Pero bueno, yo sigo trabajando para mi público, sea en cine o en teatro, las novelas son muy cansadas. Y también tiempo para tus hijos que de repente no hay. Pues sí, pues sí. Eso sí, el actor aclaró que aunque todos sus proyectos próximos son fuera del país, México seguirá siendo la sede de su residencia. No, pues claro, México es mi casa, o sea, aquí vivo también. No, no me voy de México, me voy de las telenovelas un tiempo. Vive hoy Diego Barrios. Amigos así. Amigos. ¡Gracias!